Existen muchas maneras de amar, e Isabela eligió la más difícil. Contigo me pasa algo que no me debe de pasar. Defender un amor marcado por la intriga. Tu hija se está enredando con ese veterinario. ¿Qué se trae con mi hija? Niña amada mía, este lunes inicia por Univisión Telenovela.